La costa es muy singular, una costa con una serie de bahías que entran dentro de tierra y ya no se sabe si es la tierra la que se mete en el mar o el mar el que se mete en la tierra. Y realmente ahí se está en un ismo y curiosamente donde hay una ciudad bajo la ciudad actual, una ciudad de época romana. De sorpresa en sorpresa, por la costa del extremo suroeste de la región de Murcia. Águilas, un lugar recóndito, semiolvidado, 100% mediterráneo. Una ciudad nacida a la sombra de un castillo. Águilas es una ciudad moderna que surge de la ilustración, que se funda en 1765 y realmente surge a partir de que está el castillo erigido. Estamos en un territorio muy aislado por tierra, rodeado de montaña, un sitio inseguro en aquella época. La piratería asolaba la costa, turcos y berberiscos, entonces nadie se instalaba a vivir aquí. Fue realmente cuando se construye el castillo donde nos encontramos, en el año 1756, en la época de Fernando VI, cuando inmediatamente después surge ya la idea de crear una nueva población. Desde lo alto del castillo de San Juan de las Águilas se domina toda la costa y la ciudad de Colorarena, con antiguos molinos en desuso, plazas tranquilas donde crecen cuatro ficus centenarios y calles de trazado barroco que conducen al mar. La vinculación con el mar es evidente, el centro de Águilas es el mar, es el puerto, es decir, a Águilas cuando viene alguien de fuera viene directamente al mar. Juan de Dios nos ayuda a localizar y valorar algunas joyas del paisaje. Es un embarcadero donde salía el mineral de la sierra almeriense de Filabre, que se pone en funcionamiento en 1903. Es una obra de ingeniería del hierro de las más importantes de Europa, parecida a los sistemas constructivos que tiene la Torre Eiffel. Tiene 170 metros de longitud y es una obra de una entidad importantísima. El embarcadero forma parte del complejo minero construido aquí por los ingleses a finales del XIX. Uno de los tres túneles por donde circularon y cargaron mercancía 2.500 vapores se ha rehabilitado como pequeño museo. Las instalaciones se abandonaron en los años 70. Son las cinco de la tarde en el puerto de Águilas. Hasta el momento de masiva actividad. Además ahora vienen, no solo vienen los pescadores, vienen los barcos que irán atracando poco a poco y descargando el pescado. Viene mucha gente curiosa a ver cómo se descarga el pescado. Luego vienen, están empezando llegas también los compradores, dueños de restaurantes, de pescaderías. Que, bueno, empiezan a ver el producto desde el mismo momento en el que se descarga. La subasta se puede ver, está abierta al público. Así que viene gente. El espectáculo en la lonja se repite cada tarde. Recién desembarcado, el pescado relumbra y la máxima expectación es para la estrella local, la gamba roja. La especie más importante es la gamba roja. Con mucha diferencia. Es la más cara y es la más valorada gastronómicamente y es la que más esfuerzo se lleva. Muy escasas. Hoy se han pescado unos 70 kilos. Este es el macho y esta es la hembra. La gamba roja gorda, la hembra, se paga a más de 60 euros kilo en lonja. Yo como cocinero la verdad es que me siento afortunado de estar en el sitio que estoy porque yo mi principal, a mí mi pasión es la cocina y mi segunda pasión son los pescados. Jovencísimo cocinero, Juan Fran, 25 años, transmite entusiasmo por los productos locales de Águilas. Vamos a hacer un plato solo con las manos. Tapena, tomate y bonito. Una pasada. En su selección, albacoreta, gamba roja, gallineta o un superbogabante. Señores, miren las pinzas que tiene. ¿Y de dónde salen? Esto sale de la bahía de Águilas. Esto, los barcos que pasan, que van arrastrando. Si hay suerte, puedes conseguir un bicho como este. Esto es un espectáculo, además es una preciosidad. En la cocina juega con sabores de todo el mundo. Le vemos preparar ceviche de mero, un plato de Perú. Y esto es ceviche de mero, del refugio, ¿vale? Cuando lo comes, absorbes el mar, dice Juan Fran. Mar mediterráneo batido esta primavera. La costa de Águilas sorprende con un paisaje agreste, rudo, milagrosamente intacto. Dunas fósiles con viviendas trogloditas excavadas a la orilla. Ruinas de un molino de sangre que trabajaba con mulas todavía el siglo pasado. Aquí realmente el tiempo se puede disfrutar, se puede valorar. No es un mundo rápido, ni tiene por qué serlo. Son 14 kilómetros de costa sin construir. Salvados hace cuatro años de la ambición inmobiliaria por el Tribunal Constitucional. Por ley, han de protegerse. Realmente son espacios tan expuestos a la ambición humana que resulta muy complicado, incluso estando protegido, el que tengan un futuro en las condiciones en las que este espacio todavía está. En este frágil entorno, Joaquín tiene un pequeño hotel, inspirado en las antiguas casas de los terratenientes murcianos. No tiene por qué ser cierto que la actividad empresarial, sobre todo en la costa, implique ni la destrucción, ni la desvalorización. De todos aquellos elementos que nos definen en sí mismos. En una zona como esta, como te he dicho, tan amenazada y con tantos intereses creados detrás de ella, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva empresarial? Que realmente sirva para conservar y rescatar todo lo que nos rodea. Su hotel sirve de espacio para exposiciones y actividades culturales. ¿Cómo conjugar tradición, cultura, arte, patrimonio, medio ambiente y paisaje con la actividad turística? Es el reto, ¿no? Joaquín no está solo en la batalla. En la Plaza Mayor de Águilas, un grupo de esparteros jubilados trabajan para salvar la cultura del esparto. Hoy tengo que cerrar a nosotros lo último, cerrar un ciclo de casi tres siglos en la espartería. Se nos apoda los moris. Los moris han montado la rueda para fabricar cuerdas. Sí, estos son cuerdas. Estas son unas madejas que estamos haciendo de filete. ¿Estamos? Que lo que yo estoy haciendo y mi compañero se llama una filástica. Durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX, la industria del esparto fue un pilar económico de Águilas. Llegó a haber más de 30 fábricas. En activo ya no hay nadie. Cuando vino el sintético, entonces es cuando acabo con el esparto. Rafia, nilón, polipropileno. Otros artesanos muestran la versatilidad del esparto. Cetos, cachuleros, asbardas, aguayeras, todo el atalaje de los carros, todo, 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 todo. Por sigo porque me gusta. Y el esparto vicia, se envicia a uno. Y aprender esto no es tan difícil, es querer. Pero no. Otra de las maravillas de esta costa abrupta y llena de acantilados está oculta bajo el mar. Después de las Islas Baleares, los fondos marinos de la región de Murcia son los que conservan las mayores extensiones de Posidonia Oceánica. La zona de lo que es de Cabotilloso, aquí hasta Villarico, dentro de Conalmería, esta zona yo creo que es una de las más ricas que hay de la Posidonia. Es que enorme. No es más pradera a exagerar. Y eso es bueno. Diego el Buzo es en submarinismo el máximo experto local. En su centro de buceo de Calabardina colecciona reliquias de todos los barcos que ha hundido en los últimos 40 años. Yo completamente he hundido 45. Más dos que se hundieron a parte, 47 barcos de madera. Los barcos hundidos al año, año y pico generan vida, como dicen aquí por un tubo, el pescado se abriga, el pescado pequeño trae el más grande, el más grande es divino. Y sobre todo los buceadores. Los pecios con anclas, restos de botes y gran biodiversidad marina son la mayor atracción del buceo deportivo. En la costa de Águilas hay además cuevas y barrancos para explorar en profundidad. Como sucede por aquí, se trata de otro recurso natural escondido.